Viajeros, para hoy día tenemos una aventura en alta mar. Nos vamos a ir, miren ustedes, en ese yate que está allá. Y hoy día te voy a contar todo lo que tú necesitas saber para que también puedas vivir esta aventura aquí en Bayobar. Así que, ponte cómodo viajero, que hoy día no vamos en la ruta, sino que nos vamos en alta mar. Miren ustedes nada más, esto es súper fácil, yo pensé que iba a ser un poco más complicado, pero no, hay que tener un poquito de equilibrio. Y miren ustedes nada más, miren dónde estamos, en mitad del agua aquí en el muelle. Que bonito, el muelle flotante aquí en Bayobar. Y vamos a subir a una embarcación pequeña que se llama La Niña. Miren ustedes, este es el transporte que vamos a tomar para llegar hacia La Pinta. Este es el yate, miren ustedes nada más. Que belleza, ahorita vamos a ir más adentro y vamos a darle la vuelta al macizo Villesca. Es un lugar que ya ustedes lo conocen que aquí en Patelana hemos hecho bastantes videos. Y bueno, ahora lo vamos a ver desde el mar. Yo esta aventura la hice hace muchos años atrás. Y no en un yate, sino en una bolichera, un barco de pesca. Y este servicio, que es relativamente nuevo, está ya a disposición de cualquier persona para que puedan venir y darse un viaje así, único, único. Así que más adelante les voy a dar todos los datos para que ustedes puedan llamar, contactar el servicio. Les voy a dar costo, el tiempo que dura. Y bueno, pues la puedes alquilar la embarcación para muchas cosas más. No solamente cuidar aquí, puedes hacer una fiesta de cumpleaños, lo que tú quieras. Es que continuamos aquí Patelana. Viajeros, miren nada más, continuamos en esta aventura aquí en Altamar. Miren ustedes con la belleza que me encuentro aquí. Ya comenzamos a vivir la naturaleza al 100%. Hemos dejado ya el muelle, todo el sector de civilización. Y ahora está atrás mío, nada más y nada menos que la Reserva Nacional Villesca. Ojo, Reserva Nacional, no es un lugar de protección, ya es reserva y aquí vemos de todo. Ustedes ven esa parte blanca, se debe a que eso es guano. Todo ese sector tiene mucho guano, tiene mucha naturaleza, tiene familias de lobos marinos de 5 mil, de 3 mil 500. O sea, población es bastante grande y hoy día ustedes van a poderla disfrutar aquí en Patelana desde el mar. Así que los invitamos a visitarlos. Tenemos una parte de cuevas donde también tenemos pingüinos del Humboldt. Bueno, que se encuentran con esta corriente ya hace un gran tiempo. Acabamos de ver una ballena, lo cual es anormal. O sea, ya se ven aquí ballenas y ya a través de este ya te pueden venir a ver el servicio normal de ballenas en las épocas correspondientes. Que va, si no me equivoco, de octubre. O sea, septiembre, octubre, noviembre. Ojo, este video lo estamos grabando ya a finales de diciembre y aún se ha visto una ballena, lo cual no es normal, no es típico, porque ya no hay ballenas en esta época. Pero estamos viendo, a ver, si logramos captarla, le vamos a mostrar. A lo lejos hemos visto el agua que sale así, impulsada por la ballena. Así que estamos pasando un viaje realmente, pues miren ustedes nada más aquí. Estamos llegando a la punta y vamos a ver ahora los pingüinos. Nos visitan ahí en la página del Facebook, tenemos nuestros números, donde ustedes nos pueden enviar un mensaje WhatsApp o también nos pueden hacer una llamada a teléfono. Tenemos entre, por persona, tenemos un avistamiento de ballenas al fondo, si lo logras captar. Esto, el costo es por persona algo de 100 soles, dependiendo, como en el yate también se puede hacer esto, celebrar un cumpleaños. Todo lo que se adicione o se vea, se ve grande, se ve grande. Algo que se quiera adicionar son costos adicionales, pues ya sea una bebida, una comida, es dependiendo del gusto de los clientes. Como también podemos hacer el paseo más corto, ya sobre eso podemos manejar el precio. Está desde los 120, 100 soles hasta 80 soles. Viajeros, miren ustedes, nada más atrás estamos ante una de las primeras doberas que se encuentran aquí. Y esa es la punta más extrema que vamos a encontrar en el macizo de Yescas. De hecho estamos ya en lo último, lo último, si ustedes pueden ver en el mapa, es lo más extremo. Y ahora vamos a comenzar a meternos ya hacia el sur. O sea, esto es carretera, perdón, ya es contacto hacia, para que ustedes tengan idea, más o menos si te vas hacia Chiclayo. Y vamos por el mundo desde lo más profundo, descubramos la creación de Dios.